si mira como te iba diciendo este si es el disco que es muy pequeño para este meter una película en alta definición 1080 está ahorita explorándolo y solamente me lo da con el blu-ray que vamos a hacer si pasó otra vez para mostrarte este no le puse ningún efecto al menú de lo que va a tener lo que va a contener la el disco ni tiene ningún efecto de nada simplemente básico para ir a 2d disc y ahí le puse la máxima capacidad que puede tener un disco para grabar de dvd que es 8.5 gigabytes más me da alta resolución pero no la mejor si era la opción de poner el 5 en 1 y dolby digital más sin embargo en el blu-ray si me deja hacerlo en el 1080 x 1920 o 1440 x 1080 píxeles a dolby digital también y 5 en 1 pero solamente en el blu-ray que tiene 25 gigabytes de espacio también lo puedes cambiar a la otra este sonido que más de más alta resolución que tiene el dts dts que es un cable más delgado pero más este digital bueno espero te haya servido saludos